¿Ha estado usted en alguna situación en que ha tenido temor de tomar el siguiente paso porque no sabía qué era lo que iba a pasar? Pero cuando tomó esa acción se dio cuenta de que la verdad no era tan malo como uno pensaba. Pues de eso vamos a hablar hoy respecto a las ventas cortas o como se dice en inglés, los short sales. Y no hay que tener temor al proceso porque es algo que está pasando mucho estos días y algo que soluciona muchos problemas. Hablemos de eso. Con los precios bajando, como he dicho últimamente, pues muchas personas están recurriendo a un short sale, una venta corta, para solucionar los problemas que tienen. Lo que es una venta corta, un short sale, es cuando el banco de la casa que está vendiendo aprueba la venta por una cantidad que es menos de lo que se debe. Por ejemplo, se debe 300 mil y se vende por 200. Un ejemplo, ¿verdad? Esa es una venta corta. Entonces los pasos son los siguientes. Primero, al banco se le tiene que hacer contactado para decirles que se va a aplicar para una venta corta. El segundo paso es que el vendedor tiene que dar la autorización a la gente, ¿verdad? A la gente de las revistas para que le pueda contactar al banco y para que el banco les pueda dar la información, ¿verdad? Para que se pueda negociar. El tercer paso es que el vendedor tiene que hacer lo que se dice en inglés es un hardship package. Pues es un paquete de información que va a detallar los detalles de por qué es que se tiene que hacer esta venta corta. Problemas que tuvieron financieros, médicos, muchas cosas que podrían haber. Además, se lo tienen que incluir comprobantes de pago, estados de cuenta de banco. Y además va a haber detalles financieros. Por ejemplo, los ingresos y los gastos, incluyendo utilidades. Entonces, como una aplicación para un préstamo. Después de eso, el banco va a revisar el papel final, los papeles que dicen los gastos, ¿verdad? De la venta. ¿A cuánto se va a vender? Se dice un settlement sheet on HUD one en inglés. HUD one. Dice el precio de venta, lo que se debe en la casa, los gastos, las comisiones, etc. Porque el banco quiere ver cuánto se va, pues cuánto va a estar perdiendo. Después de ordenar, se le dice un BPO en inglés, un Broker Price Opinion. Es como una evaluación de la casa que el banco manda hacer. Y ahí se le dice, pues, cuánto cree el banco, el valor que vale la casa. Y por último, se le va, el banco va a revisar los contratos y las comisiones para aprobar todo el final. Ahora, el proceso puede ser muy largo y sí lo puede ser. Pero, si usted trabaja con un agente que es capacitado y hace todo el paquete desde el principio, eso lo va a ayudar para que sea mucho más rápido. Las buenas cosas son que no hay foreclosure, ¿verdad? No se pierde la casa. Segundo es que el vendedor no va a tener ese foreclosure, como se dice, en su crédito. Y, últimamente, pues, el comprador, pues, posiblemente va a regar, pues, una buena casa, un buen precio, ¿no? Entonces, por favor, antes de tomar ese paso, consulten con su contador, con su abogado para las ramificaciones que esto puede tener para ustedes. Y edúquense más ustedes en el proceso para que no haya sorpresas y todo sea más rápido y más eficiente, ¿verdad? Bueno, les habla Paul Anthony Kelly de Casa Rica, corazóncontento.com Sean valientes y nos vemos a la próxima.